El compromiso con el medio ambiente merece un premio. En la UPV es el reconocimiento ambiental. A tenor de los resultados de una auditoría interna y externa sobre la gestión ambiental de la Universidad Politécnica de Valencia, se otorga este galardón a una unidad y a un interlocutor ambiental. En esta edición, el premio ha sido para la Biblioteca de la UPV y para el interlocutor ambiental del Departamento de Dibujo. Así lo explica Cristina Martí, responsable de la Unidad de Medio Ambiente de la Universidad. Lo que se verificó en la auditoría interna que le hicimos a la biblioteca es que hacen un esfuerzo enorme y se ve la integración además de todo el equipo en ese esfuerzo, tanto en temas de eficiencia energética, como en gestión de residuos, como en cualquier otro aspecto ambiental, que trabajan muy en serio y lo transmiten muy bien. Elías Chumillas, jefe de servicio de la biblioteca, destaca el esfuerzo de todo su equipo. Lo que sí que quiero resaltar es que este es un trabajo, una actividad colectiva en el que participa un equipo de excelentes profesionales en la biblioteca. María José Merli es nuestra interlocutora con el servicio de gestión medioambiental, pero digamos que la actividad y el resultado es responsabilidad de un equipo muy numeroso y muy concienciado con la importancia de la gestión del medioambiente. Jonay Cogollos, profesor de la Facultad de Bellas Artes e Interlocutora Ambiental del Departamento de Dibujo, ha recibido el otro reconocimiento ambiental por el esfuerzo realizado en la gestión de residuos, que en caso contrario podrían tener un impacto nocivo. Tras las auditorías hemos quedado muy bien en los rankings y eso se debe sobre todo al trabajo constante, no solo por mi parte y por parte de la unidad, sino por todo el profesorado de la facultad y en concreto del departamento y del área de gráfica, así que estoy muy feliz y muy contento. El reconocimiento ambiental se otorga desde 2012 en el marco de la Semana del Medio Ambiente, que organiza la UPV. Este año, bajo el lema Enciende tu conciencia, apaga la luz.